¡Tranquilos, por favor! Ayer hablamos de las segas consecuencias por sus acciones deshonrosas y obviamente no me creyeron. Pero alguien se presentó hoy y se adjudicó la responsabilidad. ¿Sabes quién? Por un crimen que no cometió. Y aunque aprecio su autosacrificio, no apruebo la deshonestidad. Y es tiempo de que todos sepan que hablo en serio. Nathaniel Archibald queda suspendido de San Judas. Y sí, sí irá a su expediente. Con efectos inmediatos. Señor Archibald, ¿sabe dónde está la salida? Les tengo un chisme súper reciente. Nate Archibald, hombre sentenciado. Oímos que el San Judas tiene una nueva política. Castigo por mentira. Véanlo salir, estudiantes. ¿Quién será el siguiente? Hasta que uno de ustedes hable, continuaremos así. Hasta que todos ustedes hayan cruzado esa puerta. No puedo creerlo. Dan, está bien. Serena, no puedo ser expulsado. No puedo ser suspendido. Todo mi futuro depende de eso. Si sabes quién fue, ¿por qué no lo delatas? Porque fui yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que me juzgaras. ¿No hemos superado eso? No quería que supieras porque no quería que estuvieras en la posición en que estás ahora, donde tienes que decidir entre protegerme o ayudarte a ti. ¿Cómo fue que entraste? Tenía una llave. Una llave de la piscina. ¿No que ya habíamos superado esto? Lo siento. Al final del año pasado salí con el capitán de natación y, bueno, él me dio una llave para que, tú sabes, nos viéramos. Ya es suficiente. ¿Y el sábado qué pasó? Bueno, Blair y yo no teníamos dónde ir y ella sabía que yo tenía llave y... De repente, estábamos todas ahí. Yo creí que solo iba a haber chicas y todas tomaron sus teléfonos y más personas empezaron a llegar y... Nunca creí que alguien saldría herido. Sí. Aún puedes decir la cual es la verdad, respetar a tu honestidad. ¿Como respetó la de Nate? No, Nate mintió. Y, además, tú eres Serena Van Der Woodsen. Tú no me conocías antes de irme. Apenas pude volver al Constance. Si me expulsan, ninguna otra escuela va a recibirme. Te aseguro que no es cierto. No quiero volver al internado y estar lejos de ti y de Eric. Pero no quiero que pierdas tu futuro. Guau. Guau. Si hablas de expulsan y si no, también. Van Humphrey, la directora Koehler quiere verlo en su oficina después de clases. Nate. Hola. ¿Estás bien? Estaré bien, ya que mis padres tienen sus propios asuntos ahora y lo superarán como sea, valió la pena. ¿Lo valió? Sí, Blair, tu futuro significa mucho para ti. Trabajaste duro por jail y todo eso. ¿De qué estás hablando? No tienes que mentir. Vi la llave en tu habitación. Esa llave no era mía. Solo la escondí por alguien más. Espera. ¿Por eso te suspendieron? Le dijiste a la directora que era tuya porque creíste que era mía. Es lo más romántico que alguien ha hecho por mí. Te amo. Por favor, lo nuestro no puede ser ahora. ¿Por qué no? No quiero estar contigo. Te veo luego. No. Gracias por ver el video.